Univision y Unimast te invitan al concierto de Larry Hernández, este 4 de agosto, en los terrenos de Del Mar. Y si eres aficionado a las carreras de caballos Pura Sangre, Hipódromo de Del Mar te ofrece días llenos de emoción, hasta el miércoles 4 de septiembre. Las carreras son realizadas a diario, excepto los lunes. Para ganar boletos para las carreras de caballo, dirige a univisionsantiago.com No te pierdas a Larry Hernández en concierto, este 4 de agosto. Univision y Unimast te invitan.